Van en un avión, cae un rayo en una de las alas, se explota un motor y no solo se empieza a caer porque el motor se deshizo, sino que... Yo creo que he pasado por abajo de la escalera, pero cuando ya veía toda esta escena yo creo que... ¿Qué le pasa a estos psicópatas, no? ¿La fortuna? Hijo de puta que se... me cagaste la sorpresa. Da constancia de que no siempre la luna estuvo con nosotros, dicen algunos. ¿Dónde está el salvavidas? ¿Dónde estaba el salvavidas? Estaría codeando el... ¿Qué tengo que hacer con esta máscara? ¿Qué tengo que hacer? El avión se cayó, se murieron todos, pero él... No sé si lo saben que fue demandada la NASA en el 2012 por usurpación de tierra. Hay elementos que atraen la buena suerte y elementos que atraen la mala suerte. Carta documento. Bueno amigos, bienvenidos al programa de hoy de Coordenada 3. Puede decirse que hoy tenemos un programa de la buena suerte o de la mala suerte dependiendo con qué click o con qué dedo diste play a este video. Vamos a recorrer coordenadas bastante extrañas y curiosas y espero que se queden todos hasta el final. Hoy, por ejemplo, les puedo preguntar cómo se conectan las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki con la misión Apolo 13 y qué tiene que ver esto con una persona que cayó 3.000 metros en caída libre para terminar en un peligroso lugar. ¿Cómo se relaciona esto con las supersticiones, la excéntrica teoría de unos soviéticos y un misterioso club fundado en 1800? Todo esto y seguramente muchísimo más vamos a tener en el episodio número 5 de Coordenada 3. Y como ya saben, no estoy solo. En esta telaraña de información me acompañan Matías Oniria y Esteban Dilo. ¿Cómo están, señores? Buenas, buenas. ¿Cómo va? Muy bien. Después de tantos errores pude hacer la intro. Esto va a salir en algún momento al aire. Quizás, quizás, quizás. Bien, preparados. Ahora sí, para la suerte o la buena suerte. Acá se define todo, ¿no? Se tira la moneda en este episodio. Sí, sí. Hoy es así. Hoy es de suerte o mala suerte. Tranquilamente. Perfecto. Después del episodio. Hay que tocar la patita del conejo. Sí, o la manito del mono, ¿viste? Ah, la que te cumple de sed. Claro, la del dedito. Vos le vas hablando al dedito. Esa es complicada, ¿eh? No sé si me animo. Che, le queremos agradecerle a todas las personas que se sumaron últimamente. Ya somos 2.100 y pico hasta hoy. Somos un montón. Gracias por todo el apoyo, por los comentarios, por compartir el video, por sumarse. La verdad que estamos súper contentos y nos encanta que les guste también el contenido y las charlas. El último episodio, la verdad, gustó bastante. Nos rompieron las coordenadas. Se ve que varios se fueron de vacaciones y fueron a visitar ahí los lugares malditos. Las coordenadas malditas. Se armó un lindo debate sobre si uno se pierde o no en Parque Chas. Así que próximamente vamos a tener que ir a hacer algún programa en vivo por ahí y corroborar por nuestros propios medios. Pero mientras tanto, sí, hemos corroborado que tenemos a una audiencia por lo pronto muy valiente que ya sea enmarcado allá en la misión de ir a corroborar o no si lo que dijimos era cierto. Sí, sí, algunos se han perdido, ¿eh? En Parque Chas. Si los dicen que no se perdieron, para mí están perdidos, pero ellos no lo saben. Claro, están en un bucle temporal ahí, eterno, en Parque Chas, todavía buscando el delivery. Sí, totalmente. Y los militares ya están llegando tarde, aprovechándose de lo que les contaste vos del cementerio. Ya se aprovechan, me encontré el de Ramón Guarda y estoy ahí, estaba limpiando, estaba cortando el paso al cementerio. Así que no pasa nada. Bueno, muchachos, hoy voy a arrancar. Bueno, yo les voy a traer una historia que no es de fantasmas, no es de asesinos, no es de coleccionistas que fabrican cosas extrañas con partes del cuerpo. Si buscan eso, hay un capítulo anterior que se refiere a este tema y está muy bueno. Hoy les voy a contar un caso que es de superación y que mete adentro de una misma bolsa la desgracia y también una muy buena porción de suerte. Para comenzar yo les quiero preguntar a ustedes dos y también a los que están escuchando en este momento si tienen miedo a los aviones o más bien a subirse, a viajar en avión. Porque es un tema muy delicado, hay mucha gente que la pasa realmente mal. Yo no tengo miedo, pero hay un momento en el que aterrice, un momento en el que despega que es un segundo que me da un poquito de duda. Pero no, puedo viajar tranquilamente. Pero hay un segundo cuando se leo, hay un segundo cuando me doy cuenta que tocan las ruedas y digo, chau, acá reboto y se hace una bola de materiales. Donde apretás fuerte el costadito. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero después, todo bien. Bien. ¿Vos, Mati? Yo entiendo que racionalmente hay muchos más peligros vía terrestre porque entiendo que a nivel terrestre hay muchísimos más accidentes. Pero coincido con Esteban en que hay un momento de total vulnerabilidad porque siempre que estás en un vehículo, ya sea que estés manejando o estás arriba de un micro, lo que sea, sentís que hay un cierto dominio de la situación. Por alguna razón, aunque estadísticamente, insisto, hay más accidentes, obviamente, en rutas que entramos aéreos. Pero hay un momento de vulnerabilidad absoluta porque, claro, estás en el aire y de repente la que te acaba de explicar, bueno, si caemos al mar hay que sacar lo que está abajo del asiento. Y vos decís, ¿qué? ¿Cómo si nos caemos al mar? Y de repente ya mis pensamientos se bloquean un montón. Quemarse y voy a Córdoba, la puta madre. Entonces, hay un momento, claro, que si amerita el viaje. Yo cuando me subo un micro para irme a Santa Teresita, el tipo del micro no me dice, si chocamos, cuidado porque habría que salir por allá. Nadie te da una advertencia. En cambio, cuando entras en el avión, el hecho de que alguien te advierta algo y un poco en alerta te pone. Claro, ya te generas. Aparte, si un barco se empieza a hundir, vos te tiras al agua, tenés la chance de nadar. Si chocás, te podés, qué sé yo, zafar por el airbag, por el cinturón. Pero en un avión es más complicado. ¿Qué ibas a decir, Esteban, vos? No, no. Eso justamente que hasta que cae y te mata es un dolor, es un bajón. Estás gritando, estás rezando. Yo creo que ahí están todos rezando a todo. A la, a Buda, a todos. A lo que venga. A Goku, a Lost y obviamente a los caballeros del Zodíaco. Yo les pregunto entonces que se imaginen una situación y me digan qué creen que pasa. Van en un avión a más de 4.000 y pico, casi 5.000 metros de altura. Cae un rayo en una de las alas, se explota un motor y el avión se empieza a caer. Y no solo se empieza a caer porque el motor se deshizo, sino que el avión en sí se empieza a desarmar. Se empieza a desmantelar en el aire. Flybondi. Obviamente que estamos hablando con ocupación llena, ¿no? El pasaje lleno, todos los ocupantes. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué harían ustedes? Gritar. Gritar, nada más. Me hubiera dicho, ¿por qué no prestá atención cuando estaba hablando la chica que dijo? ¿Dónde está el salvavidas? ¿Dónde estaba el salvavidas? Estaría codeando el descontrol. ¿Qué tengo que hacer con esta máscara? ¿Qué tengo que hacer con lo de abajo del asiento? Estaría en plan, ¿por qué me distraje en ese momento? Era cuestión de poner modo avión y ahí se acomodaba, ¿viste? Claro, era porque te pusiste a ver los videitos de YouTube de coronel. No, Andrés, yo siento que estaría muy limitado, porque habiendo estado en aviones, digo, no tenés chance de ponerte a correr, de ir, no sé. No podés hacer nada, claro. No podés hacer nada. Me da la sensación de que estaría rezándole a Goku. Sí, o abrazando a la persona con la que viajó conmigo. Bueno, yo les cuento que... Que asfixiando. Exactamente el 24 de diciembre, fíjense qué fecha, en Navidad de 1971, un avión de lanza de una empresa peruana salió de Lima, que ahora ya les voy a poner un mapita para que vean. Este mapita, el avión salió de Lima con destino Iquitos, como ustedes pueden ver ahí arriba, pero con una escala intermedia en Pucallpa. ¿Sí? Pucallpa, estamos hablando de un viaje de 500 kilómetros. Es poco más de una hora, una hora. Quizás en esa época no mucho más. Era un viaje cortito. Pero resulta que cuando el avión estaba en pleno vuelo, y ahí vemos la crucecita antes de Pucallpa, un rayo, se cree que impactó una de las alas, y voló el motor. Y no solo eso, sino que el avión empezó a caer y se empezó a desarmar en el aire. Lo peor de todo esto es que más o menos entre los 3.500 y los 2.800 metros, el avión se desarmó tanto que las butacas de todos los pasajeros empezaron a salir volando para todos lados. Imaginemos, es una película directamente de terror. Estaban yendo a pasar las fiestas con sus familias, a festejar Navidad, con los regalos quizás que llevaban, y empezaban a salir volando por todos lados. Se cree que fue un rayo, aunque no se sabe realmente, pero se presume que sí, que fue un rayo lo único que pudo haber impactado y volado el motor. Y esto, la vibración y la electricidad, digamos que averió toda la aeronave, toda la carcasa o la estructura, y se empezó a desarmar todo. O chocaron a Papá Noel. O chocaron a Papá Noel. O el mecánico se olvidó, como habíamos hablado la otra vez, que a veces cuando uno desarma algo se olvida, viste, que te sobran tornillos. El mecánico que ajustó ese avión me parece que se olvidó de poner. Le faltó un apriete. Claro, tal cual. Yo creo que acá no hay mucho más que hacer, ¿no? Es como vos dijiste. Esto es peor todavía, ni siquiera. Esto es mucho peor, porque estás en el avión, mirando el último capítulo de Coordenada 3, ves que el de al lado sale volando, el otro también, el piloto pasa por arriba, y no te queda otra que, nada, adelanto el final y veo lo último, porque no queda mucho, ¿no? Imaginen de vuelta la secuencia, porque había una chica de 17 años que estaba sentada en una de las butacas junto a su mamá, que ellas estaban viajando a Pucallpa para festejar la fiesta junto a su padre, y esta chica, como tantas otras butacas, salió volando, ¿sí? Salió volando a 3.000, se cree que a 3.200, a 3.000 metros de altura, sale volando, se desprende del avión y cae en caída libre. Miramos para arriba, son 3 kilómetros que cayó en caída libre a la nada. Y lo peor, o lo peor no, perdón, lo mejor es que sobrevivió. Acá es donde entra la desgracia y la suerte, porque de los 92 ocupantes del avión, solamente una fue la que sobrevivió, que fue esta chica de 17 años, llamada Julián Kopke, ¿sí? Mirá vos. O sea, ella estaba abrochada al cinturón, digamos, a la butaca, salió volando con la butaca. Exactamente, ella cayó con la butaca, con el cinturón de seguridad, volando, cayendo en caída libre 3.000 metros, y cayó y sobrevivió. ¿Cómo sobrevivió? ¿Pero dónde aterrizó? A ver, eso. Aterrizó como una genia, planeando, no, no. Cayó en una copa de un árbol, ¿sí? El árbol amortiguó la caída de alguna forma y hizo que ella sobreviva, obviamente con golpes, con cortes, con un montón de cuestiones. Ella no se enteró del golpe, porque ella recuerda solamente salir volando del avión y ahí queda inconsciente y se despierta tres horas y media después. Obviamente que no saben si se quedó inconsciente por el miedo, por el shock. Imagino que el propio cerebro baja la térmica, dice despertame cuando termine, ¿no? Se apaga la tele, se apaga la tele. Además que seguramente le falte el oxígeno a bajar a una velocidad elevada. Vos cuando vas en la moto y sacás la cabeza, viste, que te van llevando, te pega el aire en la cara y es como que no podés respirar. Me imagino una piba esta bajando a 3.000 metros. No, aparte, ya de por sí, la escena de que salen todos volando debe ser algo que... Imaginemos que es una adolescente de 17 años, asusta y todo. Sí, 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 totalmente. A cualquiera nos pasaría, imagino. Resulta que, bueno, esta chica se despierta tres horas y media después, desorientada, en la selva, no tenía idea de dónde estaba, tenía cortes en ambas piernas muy complicados, había roto los ligamentos de una rodilla, lo cual le producía mucho dolor para caminar, perdió un zapato, se quebró una clavícula, tenía golpes en la cabeza, raspones por todos lados, y tenía un corte muy importante en uno de los brazos, que fue el causante después de complicarle bastante más la cuestión, porque esto se le llenó de gusanos, de más de dos centímetros de grande, le produjo mucha fiebre, entonces se complicó todo muchísimo más. Pero esta chica, o sea, imaginemos cualquiera de nosotros, caemos en el medio de la selva, la selva, estamos hablando del Amazonas, no es que estamos acá en la reserva de Ceiza, estamos en la selva donde hay serpientes, arañas, alacranes, víboras, y creo que el bichito más chiquito te puede matar sin que te des cuenta, entonces estamos hablando de peligros que son sumamente complicados, es un ambiente hostil. Además de, de algún modo, perdón, de algún modo lo que es interesante es que es un ambiente muy hostil, pero gracias a que es un ambiente tan hostil y tan salvaje, ella pudo sobrevivir, porque imagino que no en cualquier árbol, de cualquier lugar hubiera podido amortiguar semejante caída, justamente como en un lugar tan asalvajado, asalvajado, por decirlo de algún modo, probablemente tuviera esas, la haya recibido la naturaleza con ese ímpetu, digo, si no, me imagino que se hubiera quedado en un lugar con árboles un poco más, más diseñados por ahí, claro. Claro, igual no nos olvidemos de que todas las otras butacas, la gran mayoría salieron volando, y nadie tuvo la misma suerte, o sea, ella, de alguna forma, cayó en el lugar exacto para salvarse, ¿sí? El tema es que cualquiera de nosotros no sabría qué hacer, o sea, estamos hablando de un lugar donde es todo igual, no sabés cómo orientarte, porque no ves el cielo, porque está todo muy cerrado, todo verde, todo árbol, todo selva, no sabés qué hacer, imaginamos a esta chica de 17 años, lastimada, asustada, sin saber dónde está, la muerte está ahí sentada, la parca sentadita ahí tomando un mate, dice, termino y te llevo, pero no, esta chica no era cualquier persona, Julian Kopke era hija de dos científicos alemanes, ¿sí? Su padre era biólogo, su madre ornitóloga, que creo que ornitóloga estudiaba aves, me parece, si no me equivoco, y ella prácticamente, ellos vivían en Perú, y se habían mudado ahí para justamente estudiar la biodiversidad de la selva, y ella se crió, prácticamente nació adentro de la selva, era como su jardín, era su patio, ¿sí? que sabía cómo orientarse, sabía de todos los peligros, sabía cómo conseguir comida, cómo conseguir agua, lo primero que hizo fue ir a buscar, a ver si conseguía, a ver si encontraba sobrevivientes, buscaba su madre puntualmente, y encontró pedazos del avión, porque el avión cayó en pedazos por todos lados, empezó a encontrar restos y butacas, con gente muerta, que los revisaba con un palo, estaban todos muertos, y después de un largo tiempito, se dio cuenta de que no había sobrevivientes, estaba ella sola, y que, nada, tenía que salir como sea de ahí, sola, sin que nadie la ayude, porque su madre seguramente también estaba muerta. Habían empezado las tareas de rescate, acá yo les voy a mostrar unas imágenes, de donde, acá, esta es una noticia de la época, donde se pierde un avión de lanza con 92 personas, las tareas de rescate habían comenzado, pero después de 6 o 7 días, se terminaron, se suspendieron, porque dieron a todos por muertos, porque no encontraron nada, como el avión cayó en pedazos, no rompió quizás la selva, de tal manera, como para que se vea la aeronave desde arriba, entonces los helicópteros pasaban, los aviones también, nadie veía nada, por lo tanto, era una búsqueda casi inútil, los dieron por muertos, y suspendieron la búsqueda, por lo menos, de esa forma, después seguramente, continuaron de forma terrestre, pero más tranquilo, porque ya buscaban restos, y no sobrevivientes. Es como que tienen un gasto muy elevado, por lo que yo veo, en documentales y películas, es como que dicen, bueno, lo buscamos 3 o 4 días, listo, ya está, no gastamos más, están todos muertos, y ahí salen las películas, de superación, como el sueldo de la nieve, y todas esas cuestiones. se basan también en una estadística, si se cae un avión, ya de por sí, dan por muertos a las personas. Bueno, en este caso, estadísticamente, digo, de algún modo, estadísticamente, estaban en lo cierto, pero siempre hay excepciones a la regla. Sí, no contaban con Julián. Julián lo que hizo, sabiendo que estaba sola, se acordó de las enseñanzas de sus padres, y sus padres le habían dicho que si vos estás perdida, acá les voy a mostrar una foto, ella está con los dos padres, acá, y acá también tenemos otra fotito, que está con la madre, fíjense que está con una escopeta, en la selva, porque justamente ahí te podés encontrar con, de todo. Ella lo que se acordó, es que la madre y el padre le habían dicho, si vos un día estás perdida en la selva, la forma de orientarte, no es con estrellas, no es con nada, porque no ves otra cosa, es buscar agua, buscar un lecho de agua, un río, y seguir ese río. Río abajo, vas a encontrar en algún momento, algún pueblito, algún asentamiento, alguien que esté pescando, siempre algo se encuentra. Río abajo es para donde va la corriente, digamos. Claro, hacia donde va la corriente. Entonces, ella lo primero que hizo, buscó un río, lo encontró, y empezó a seguirlo, más allá de saber que es una de las zonas más peligrosas de la selva, porque en el río no solo hay pirañas, hay cocodrilos, hay sanguijuelas que se le pegaron en el cuerpo muchísimas veces, hay víboras, hay arañas, es terrible. Uno piensa que el río es amigable, y lo que menos tenés que hacer en una selva es meterte en el río, porque es muy, muy peligroso. Y ella, entendiendo que estaba sola, no le quedó otra opción, y siguió el río durante días. Las tareas de rescate, como yo le digo, ya habían terminado, y a los pocos días de seguir este río, ella encontró un claro en el bosque donde estaba abierto, y podía ver el cielo, esperando que quizás algún avión la vea, pero ya habían suspendido todo. Debido a la fiebre, se quedó dormida, y el sol le produjo quemaduras, o sea que sumada a la fiebre que ya tenía por el brazo infectado y con los gusanos. Todas las lastimaduras que tenía, se le sumó una insolación que también le producía vómitos, no podía tomar agua. Había encontrado, algo que me olvidé, había encontrado dentro de las maletas que había buscado ahí, encontró una bolsa de caramelo, fue la única comida que tuvo, si bien ella sabía buscar comida, pero se le dificultaba mucho, sin herramientas, sin cuchillos, sin armas, sin nada, y lastimada como estaba, así que no podía comer nada, comía solamente una bolsita de caramelos, que se le acabaron en poquitos días, tomaba agua y devolvía, hasta ahí es un infierno verde, por decirlo. No sé, ¿ustedes qué harían si estarían en esa situación? Me da la sensación de que no, sería muy difícil, me imagino en situaciones menos drásticas, y habiéndome sentido casi superado, y de repente decir, tener que lidiar con un brazo lleno de gusanos, nunca me pasó tener que lidiar tanto con un dolor, digo, me tomo un ibuprofeno y se me pasan los dolores, en serio, imaginarme cómo es un dolor extendido en el tiempo, hasta tal punto que se me pudre un brazo, y yo tener que lidiar con eso sin analgésicos, me parece que es imposible, al menos, no sé si estamos preparados para saber lo que se debe hacer, aparte no solo el brazo, piernas, rodillas, clavícula, golpes, además se te murió tu mamá, se te caíste de un avión, o sea, hay un montón de cosas que vos decís, pará, yo creo que automáticamente, es como que, estás configurado para seguir adelante, pero, sí, yo creo que el instinto así de supervivencia, te saca todo, por ejemplo, la muerte de la madre, yo creo que quedó en segundo plano para ella, y ella se enfocó en salir de la selva de alguna forma, por eso estaba decidida, y lo entendió de esa forma, y resulta que, bueno, caminó por este río durante 10 días, siguió caminando, siguió caminando, hasta que después de 10 días, se encuentra una choza, a un costado, que seguramente era de cazadores, o un asentamiento, que lo usaban como punto de descanso, básicamente, entró a esta choza, y se llevó la desilusión de que, no había comida, y lo que más, ella ansiaba, es que haya gente, pero no había nadie, no había nada, directamente, era una choza vacía, que no había, más que alguna herramienta, pero no había nada, a ella, al menos esto le sirvió para tirarse a descansar, era un lugar seco, era un piso seco, pensando que venía 10 días, de dormir en el piso húmedo, mojado, porque la selva es muy húmeda, cuando se despertó, entre tantas alucinaciones, porque para ese entonces, ella tenía muchas alucinaciones, veía cosas, escuchaba cosas, por la fiebre, imaginada, estaba con 40 y pico de fiebre, y encuentra, entre todas las cosas que había en la cabaña, una lata de gasolina, de combustible, y ahí se acordó, que el padre, cuando habían tenido un perro, que se le había infectado, y había, una patita, se le había lastimado, y tenía gusanos, el padre le tiró querosén, y le empezó a sacar uno por uno, los gusanos, era una buena manera, y eficaz, de sacar estas larvas, y ella agarró la lata de gasolina, dijo, es lo que me queda, y se la tiró, toda la herida, y empezó a sacar uno por uno, los gusanos, de lo poco que se acuerda, ella dice que sacó más de 30 gusanos, de casi 2 centímetros de largo, o sea, se estaban comiendo el brazo, literalmente, se la estaban morfando, a una velocidad abrumadora, además, o sea, uno gusano, señores gusanos, de la selva, claro, aparte yo imagino, que se van reproduciendo, viste, calorcito, calorcito, humedad, carnecita, es algo horrible, y bueno, sacó los gusanos, lo sacó todo, se tiró todo el combustible que tenía, dejó la herida limpia, entre comillas, se tiró a descansar, quedó ahí, semi inconsciente, con la idea de seguir al otro día, pero, quién sabe, si iba a poder o no poder seguir al otro día, y ella, el día 3 de enero, se despierta, cuando escucha voces, escucha voces de unos hombres, pensando que era una alucinación más, ella, en realidad, en un libro que escribió, dice que pensaba que eran los ángeles, que en realidad la venían a buscar, porque ya estaba por morir, y que ya estaba entregada, y no, resulta que estas tres personas la habían encontrado, y ese 3 de enero, finalmente, Julianne Copke fue rescatada, la llevaron a un hospital, y la salvaron, yo ahora les voy a mostrar, algunas imágenes, eran del grupo de rescate entonces, o eran personas que estaban, no, no eran del grupo de rescate, eran personas que la encontraron de pura casualidad, en ese lugar, porque no la estaban buscando en esa zona, entonces la encontraron de pura casualidad, ahí, es ella, ahí la ven, ahí estoy, ahí la están atendiendo, este, pero, fue terrible, y hay un dato curioso, que en realidad, nadie, entendió, cómo hizo ella, para, no solo sobrevivir, a la caída de más de 3 kilómetros de alto, caer en medio de la selva, sino que como estaba de lastimada, con la infección que tenía, con la fiebre que tenía, y con la edad que tenía, cómo hizo para poder caminar esos, 10 días, por el medio del río, por el medio de la selva, y salir adelante, además de la suerte, de haber caído, y haberse salvado, la suerte de no cruzarse con un, no sé, que hay en esa zona, pero un jaguar, un anaconda, sí, imagino que jaguar hay, anaconda hay, o sea, es una sola, zona de selva, sí, sí, además está toda lastimada, el olor a carne, qué sé yo, viste que los bichos, salvo que ya el brazo, ya el olorcito del brazo, capaz que largaba un olorcito, que ya no era agradable, y los espantaba, claro, un talón de cómodo, se acercaba, acá les estoy mostrando imágenes, de ella de grande, ya, ella, este es el libro que escribió, acá ella volvió, a la zona de, ya de grande, volvió a la zona, acá hay pedazos todavía, del avión, y ella hoy en día, se dedica a, a estudiar, y sigue los pasos de los padres, estudia la biodiversidad de la selva, porque en cierta forma, ella dice que fue, su cárcel, o su prisión verde, que la atormentó, durante muchísimos años, hasta el día de hoy incluso, pero, así todo fue, gracias a ella, que se salvó, porque la conocía, y, y en cierta forma, como vos dijiste Matías, todos cayeron, y todos murieron, y a ella, de alguna forma, algo la protegió, todos dicen que fue un milagro, o que fue suerte, yo, mi opinión personal, yo creo que fue una combinación, de muchísima suerte, y, eh, los conocimientos de, que le dieron sus padres, ¿no? para sobrevivir, yo creo que Dios ahí no estuvo, y si lo estuvo, para todos los que posiblemente digan, no fue un milagro, fue un milagro, yo digo, loco, no había una manera, un poquitito, más copada, de, de mostrar un milagro, que me tirás de 3 kilómetros de alto, y me haces caminar, 10 días en la selva, hecha repelota, ¿viste? No sé, no sé ustedes qué opinan, pero para mí, fue un poco de suerte, y los conocimientos que tenía, gracias a los padres. Sí, esta cuestión de que ella tenga esta conexión, gracias a los padres, con la naturaleza, y etcétera, le da como ese matiz, casi de, de personaje de ficción, ¿no? Que parece que incluso en su destino, estaba esta cosa, de que justo ella termina sobreviviendo, que es la que más chance, de algún modo, si podía sobrevivir a la caída, una sola de esas personas, la única que iba a poder sobrevivir, a semejante caída, por las condiciones, y por incluso saber cómo limpiarse una herida, y etcétera, etcétera, había muy poca chance que le pasara a muchos, digo, de vuelta, yo me pongo como ejemplo, de que si me hubiera pasado a mí, que solo me se cura con ibuprofeno los dolores, ¿qué hago con un brazo infectado de gusanos? Mi viejo nunca me enseñó ese tipo de cuestiones, entonces digo, pareciera que la suerte, o el milagro, como decís, se manifestó en muchos niveles, no dejaba de, de activarse más y más y más, ¿no? Hasta que, bueno, termina en una, en un final muy feliz, contra todo tipo de pronósticos. Sí, sí, porque seguramente cualquier persona, salvo la madre de ella, pero si no, quizás todos los demás, si hubieran estado en ese lugar, posiblemente, no salían de la selva, imagino, fue justito, elegida con, con una varita ella. ¿Se sabe algo del padre? ¿O el padre ya para ese momento había fallecido? No, no, el padre vivía, estaban de hecho yendo a pasar la fiesta con él, así que él no sé después en qué época murió, pero, pero estaban yendo a la casa de ellos en Pucallpa. Y hablando de suerte, para terminar esta, esta coordenada mía, este, les voy a hablar, que se los voy a leer para no perderme ningún dato, porque son bastantes, la historia de Frenzelac, que es el tipo que se lo considera con la mayor suerte del mundo. ¿Escucharon hablar algo de él? ¿Es un croata? No. No, se habrá sacado el Kini, imagino. No sé si el Kini, pero algo así, mirá, yo les voy a, se los voy a leer para no, no errarle a ningún dato. En enero de 1962, se subió un tren, y durante el recorrido, el vagón donde viajaba él, descarriló, solo el vagón de él, se cayó al río, o sea, se cayó al río, se murieron los 17 pasajeros que había, menos él, él zafó. El año siguiente, en 63, mientras viajaba en un avión, la puerta que tenía al subocostado, se abrió, salió volando, el avión se cayó, se murieron todos, pero él, cayó en un montículo de paja, que había en un campo de ahí, y zafó. En el 64, el año siguiente, estaba en un micro, que pierde el control, se cae al río, se mueren los ocupantes, él salió nadando, y zafó. En 1970, estaba manejando su auto, y por un desperfecto técnico, se prendió fuego, dicen que solamente en 30 segundos explotó, solo tuvo segundos para salir, que salió tranquilo, no se hizo absolutamente nada. En el 73, se compró otro auto, porque el otro se le había explotado, se le prendió fuego, y por una falla en la bomba de aceite, también tiró un fogonazo, se le prendió fuego, y con ese fogonazo, dicen que no se explican, cómo no le prendió fuego la cabeza, solamente le chamuscó unos, unos pelitos que tenía ahí. En el 95, lo atropelló un micro de larga distancia, estos grandes, que van estos, un chevalier, no le pasó nada. En el 96, un año después, un camión de las Naciones Unidas, enorme, que estaba ahí, produce un choque múltiple, que destrozó un montón de autos, el de él lo aplastó, pero logró salir un segundito antes, se puso atrás de un árbol, y justo ahí, lo tapó, y zafó. Y para que quede claro, que tiene suerte el tipo este, en el 2003, cumple 74 años, y dos días más tarde, se gana la lotería, y saca el premio mayor de 800.000 euros. Al día de hoy, tiene 94 años. Yo no sé cuántos años más le vamos a tener, pero me atrevo a decirles, que me parece que mucho más, porque no lo quieren, ni arriba ni abajo, me parece que se queda acá, con nosotros, un tiempito largo. Creo que, además de su vertudo, es Jetta, porque se murió toda la gente, que estaba al lado. Yo si viajo con él, no me bajo, lo veo y me bajo. Claro, en las primeras 4 o 5 anécdotas, medio que, si no se ganara el Kini al final, si no terminara con que él se saca la lotería, el cuento es otro, digo, qué tipo con mala leche, porque tenés que tener mala leche, para estar justo en todos esos lugares, y yo opino lo mismo que ustedes, yo no me subo al mismo micro que el chabón, pero ni a gancho. Menos mal que no estaba en el avión de la chica, porque... Acá tienen fotos del amigo. Viejo mufa. Mal. Sí, para mí que tiene un par de vidas pasadas, no sé, algo habrá hecho. Encima recontento, ¿no? Mirá, mirá. Claro, está chocho. Escuchame, zafa de todo. ¿Está casado? Se habrán muerto un par de esposas. Sí, no, 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 no vive, la esposa la tiene ahí. El tipo debe ser re cabalero, ¿no? Porque, o sea, y posiblemente que sí, ¿no? Posiblemente podría pensar. Sí, peregrinaciones hacia su casa, deben prenderle velas, estampitas. Para que no te mate. Desconfío igual. Claro, claro, por la duda, porque si estás cerca de él, puede ocurrir cualquier desastre de gran envergadura donde va a morir mucha gente, menos él. Es un peligro ese señor, es un peligro. Sí, sí, bueno y básicamente esta gente tiene, o sea, estaría bueno encontrarle el fundamento de dónde viene esa suerte, si es que existe la suerte. No sé si ustedes, ¿ustedes creen en la suerte o creen que no existe la suerte y solamente son hechos variables que suceden? Yo a veces creo que sí, a veces digo sí, a veces digo no puedo tener tanta mala suerte y a veces digo mirá lo que me pasó, qué suerte que tuve. Normalmente tengo más mala que buena, pero... Que están acompañadas de malas decisiones nuestras, ¿no? Yo ahí se me aplaca la suerte. Quizás no me quiero hacer cargo, pero... Claro, soy un boludo, soy un boludo, tendría que haber cambiado la bomba de aceite del auto. Mecánico me lo dijo, no es que esa fe. A los 30.000 kilómetros voy 140, claro. Bueno, a mí me pasó algo similar con eso, que yo estaba por vender un auto, yo salí del trabajo, un auto que tenía menos de 100.000 kilómetros, un pie a punto, a las 6 me tenía que encontrar con la persona que tenía que vendérselo, salgo del trabajo a las 4 de la tarde, a las 5 se me corta la cadena del motor del auto y se me rompió todo el motor del auto. Es mala suerte, no le cambié el aceite. No, pero mala suerte también. Porque lo podrías haber vendido y a las 2 semanas se la rompía al otro. No, y me mataba. Creo que el otro tuvo buena suerte, no sé si vos tuviste buena suerte. Claro, lo tuyo fue una elección, el otro... Menos mal, igual me imaginaste tener un auto así que se le rompa y chau, soy un garca, un gitano, viste ahí, con todo el respeto que se merece el gitanos, pero bueno, nada, pasa eso. Y hablando de suerte y de mala suerte, yo voy a viajar un poco al oriente con un señor llamado Sutomu Yamaguchi. Le vamos a llamar Yama o Yamaguchi porque es más fácil que Sutomu. Para la gente que vio Dragon Ball, el tema de los nombres japoneses no hay problema, a Nervus se lo voy a dejar anotado para que lo vea. Tengo tarea. Si quieren saber de qué estamos hablando van a tener que ver los videos ocultos en el canal más adelante. Pero bueno, esta persona tuvo que vivir varias experiencias durísimas en medio de la Segunda Guerra Mundial. Ya de por sí, vivir en esa época fue un dolor para un montón de gente. Este tipo, esperen un poco porque se van a dar cuenta de que no sé si es buena suerte o mala suerte. Muchos dicen que sí, muchos dicen que es mala suerte. Tsutomu o Yamaguchi, vamos a llamarlo, nació en 1916 en el medio, para ponerlo en contexto, en el que Japón estaba pasando, dejando un poco a los samuráis y llevando a la productividad, a la modernización. Estuvo viviendo en su familia y él eligió dejar un poco las tradiciones orientales y enfocarse en el progreso porque terminó, gracias a su interés por la tecnología y la ingeniería, siendo ingeniero. Esta pasión lo llevó a la universidad de Nagasaki porque él vivía ahí y estudió ingeniería y formó parte, por así decirlo, del crecimiento industrial de Japón. En eso resumo lo que es el contexto en lo que Japón deja de ser, no quiero meter la pata, pero deja el feudalismo y se mete en la industrialización. Si quieren corregirme abajo, lo pueden hacer y si pueden putearme, todos invitarlos a putear o corregir. Lo vienen haciendo en algunos episodios anteriores, a cada uno nos tope una puteada diferente, a Andrés todavía no lo putearon, así que a este le toca a él. La cuestión es que con ese título de ingeniería empezó a trabajar en Nagasaki en la fábrica de Mitsubishi que, bueno, no solamente hacían autos ahora, sino que antes era más enfocado en lo naval y en otros aspectos porque recuerden que estamos hablando de que estaba en la Segunda Guerra Mundial, entonces todo aquel ingeniero que se egresaba o que tenía el título, lo enfocaban para ese lado. ¿Ustedes quisieron estudiar o terminaron una carrera hablando de terciario, universitario? No, no, yo soy maestro mayor de obras. ¿Eh? ¿Qué sos? Yo soy guionista. Bueno, sí. Yo soy recibido de guionista. Ah, bien. Claro, tenés razón. Yo soy maestro mayor de obras y no, no, técnico en aire acondicionado, en refrigeración. ¿Qué le hice después? Uy, qué bien. Qué bien que viene eso. Digo que es una de las mejores carreras en este momento. Olvidaste, me arreglo la ladra y me estoy en los aires, eso seguro. Olvidate, bueno. Yo no, yo empecé en psicología social y la dejé porque me llevo mal con la psicología y con la sociedad. Así que por eso estoy hablando de lejos con ustedes. Bueno, la cuestión es que Yamaguchi, hasta ese momento de la historia, se podría decir que sus pasos fueron acertados y justos. Bueno, vamos a ver un poco más a ver si sus pasos fueron acertados y justos. En plena guerra mundial, o sea, ya había comenzado, para la década de 1940, los ingenieros japoneses, como ya le decía, fueron una pieza fundamental para la evolución militar. Ya sea en lo naval o en armas o en lo que sea, siempre estaban mejorando constantemente en ese momento y su trabajo consistió principalmente en el diseño de petroleros, en los buques petroleros. Así que todos saben que es, llevan el petróleo de un lado a otro y en la época naval se comercializaba mucho el tema del petróleo y el intercambio. Así que bueno, eso lo hacía en Nagasaki, donde estaba con su familia, su mujer y sus hijos, pero la familia y los hijos, mientras él estaba trabajando y ganando mucho dinero, sufrió la escasez, más allá de tener muchos ingresos, la incertidumbre y por sobre todas las cosas el miedo porque no sabían en qué momento podía caer una bomba en el techo, como pasó acá con el cordobazo que marcaban las casas con la bolsa de harina y después terminaban cayendo bombas, bueno, ellos estaban más o menos igual pero con bombas un poquito más grandes. La cuestión es que en el verano de 1945 fue enviado a un lugar muy especial que él no sabía pero era Hiroshima, o sea, de Nagasaki pasó Hiroshima, de un punto a otro él ni siquiera sabía qué iba a pasar. Ese viaje formaba parte de un de conocimientos técnicos, o sea, de reconocimientos técnicos y algunos dicen que era de negocios pero los, lo que en todas las notas decían como que era de negocios pero en realidad en esa época era todo militar, o sea, no había forma de que el flaco iba a sacar un plazo fijo a Hiroshima sino que iba solamente para aportar sus conocimientos técnicos a esta nueva ciudad. Claro, claro. Paréntesis acá y voy a aplicar lo que se llama el dato de asado era Mati, dato de bar el dato de bar vieron que cuando uno se pone a competir un poquito a hablar y sale ahí en medio de las papitas sale un dato interesante una simple anécdota la cuestión es que cuando llega a Hiroshima según dicen se cruza con un gato totalmente blanco ¿sí? y el gato esto lo comenta él después cruzan miradas y en ese momento el gato se lame la panza no sé si reconocen cómo lame la gato y viste que levantan la pata para limpiarse básicamente y él no le dio mucha importancia pero levantó la pata derecha en dirección al japonés ustedes dirán ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a contar hoy? tiene mucho que ver hay muchas historias de gatos en Japón que son muy místicos magia todo eso pero si yo a ustedes les pregunto ¿cuál es el gato japonés más conocido ustedes que me dicen? a ver si le pegan esto la gente no sabe lo que yo voy a contar ah claro ¿qué hace así? ¿el de la patita? ¿el de la fortuna? hijo de puta me cagaste la sorpresa bueno ese es el gato tenés que avisar que vas a preguntar claro usted tiene que hacer como que no bueno para que vean que nada está que esto está armadito así ese gatito se llama en Japón manekineko es una estrella de la decoración de este lado del occidente pero allá tiene muchísimos años la patita levantada invita a pasar o bien saluda a los que pasan y en Japón se cree que son de buena suerte ¿sí? manekineko o el gatito de la patita significa el gato que te invita a pasar no solo tiene suerte perdón yo lo asociaba siempre que lo vi en muchos lugares ¿se acuerdan de una de algo que había una especie de adorno que era un elefante si el billetito claro la misma gente puede ser hermanos todos los elefantes acá en la Argentina claro bueno había contamos que estaba este adorno que era un elefante que tenía la trompa como cerrada sobre sí misma y uno le ponía en la trompa los billetes como que si el elefante estuviera levantando con su trompa unos billetes y decían que eso era para la abundancia que si vos le dejabas un billete al elefante de algún modo plata nunca te iba a faltar la misma gente a mí me pasó que la misma gente que solía tener ese adorno el elefante también tenía el del gatito entonces yo siempre asumía que de algún modo tenía que ver con no sé con la abundancia con algo de extraer tiene que ver desde ahí lo tengo tiene que ver pero antes de eso tiene que ver con la buena suerte y existe una leyenda que cuenta que un día un samurái decidió tomar un descanso bajo un árbol cerca de un templo y de repente se topó con un gato de las mismas características blanco y parecía ser no sé si se estaba lamiendo o no pero con la patita como que lo invitaba a pasar capaz de levantar la patita o lo que sea el samurái lo siguió entró al templo y en ese mismo en ese momento justo cae un rayo y atraviesa el árbol donde estaba el samurái descansando entonces o sea hacía unos minutitos el samurái entró acarició al gatito cayó el rayo y onda como para gato me está salvando la cuestión es que a partir de ahí nace esta leyenda y queda esta costumbre de decir que son de buena suerte a partir de ahí también o sea más allá que sea blanco o dorado no sé si los vieron acá casi siempre vienen los dorados porque son bastante sí, sí pero hay de todos los colores hay de todos los colores pero bueno la leyenda es que viene con este collarcito ahí hay una imagen Narbus creo que es la 3 yo empecé a hablar y me olvidé de las imágenes pero qué importábamos mostrándolas bueno ese es el muchacho no el samurái sino Yamaguchi en la siguiente imagen es Yamaguchi también bueno estos gatos de la suerte tiene un collar rojo la mayoría de las veces por otras leyendas orientales que no vamos a oler en otro momento y la mano que saluda tiene importancia esto que decía Mati si lo hace con la derecha trae prosperidad y dinero y si hace con la izquierda atrae visitas entonces no sé si ustedes sabían pero bueno ahora van a darse cuenta que si hay un gatito que mueve la manito si es con la izquierda es como que atrae clientes y con la derecha prosperidad justamente a Yamaguchi lo que le pasó es que el gato en teoría se estaba lamiendo y se estaba levantando la derecha así que hay que ver qué tipo de prosperidad le daba a él en ese sentido hay que ver qué pasa después de seguimos con Yamaguchi después de completar su asignación en esta ciudad pasan tres meses en Mitsubishi y Yamaguchi decide volver con su mujer e hijos y a la mañana se despierta el 6 de agosto de 1945 y aproximadamente a las 8 de la mañana 8 y cuarto mientras caminaba por la cercanía del astillero donde él trabajaba lanzan en Hiroshima la primera bomba tomita Yamaguchi estaba a unos 3 kilómetros de lo que se llama el hipocentro es como vamos a decirle el punto donde cae la bomba él estaba a 3 kilómetros perdón en ese instante no sé si vieron una película algún dibujito o algo de eso un destello lo enseguece seguido de una onda expansiva y luego todo el quilombo hermoso que se habrá fumado Yamaguchi recordó la sensación de haberse levantado y haber sido expulsado hacia atrás por la fuerza de la explosión obviamente se despierta o sea sobrevive está totalmente quemado no sé si ustedes saben pero bueno no es por la llama que se quema sino por todos los componentes que tiene la bomba por todos los componentes malos que tiene la bomba la tercera imagen es la de Hiroshima si la del gatito se la debemos a la gente no pasa nada ustedes saben cuál es el gatito pero bueno a pesar de las quemaduras de Yamaguchi te lo voy a poner en la edición te lo voy a poner ahí al costado mirá ahí al costado vamos a poner el gatito ahí exactamente ahí va ahí va todo el programa haciendo así no es mala no es mala bueno la cuestión es que la buena suerte de Yamaguchi sobrevivió a pesar de estar a 30 cuadras digamos de la explosión en el caos la destrucción se da cuenta de que está todo así o sea el flaco sobrevive esto seguramente cerca del hipocentro de la bomba pero lo demás se sigue rompiendo y la gente gritando y los que sobrevivieron y están quemados no puse ninguna imagen de ese estilo porque la verdad que no hace falta la cuestión es que el tipo lo primero que piensa es decir yo me tengo que ir de acá yo me tengo que ir con mi familia yo me quiero salvar y decide escapar o sea decide escapar de ese caos y del desastre imagínense también y acá le hago la misma pregunta que hizo Nervus ¿qué harían? o sea imagínense que no se dan cuenta ¿no? porque bombas atómicas capaz que hubo alguna prueba ¿no? no, no aparte salió que destroza todo no estaba quemado él nada porque la tendencia sí, sí, sí sí estaba quemado estaba lastimado y estaba quemado porque encima la onda expansiva lo lanzó pero imagínense que nosotros ahora podemos darnos cuenta ponele ¿no? viene una luz y una explosión y dice bueno cayó una bomba pero el tipo no, no entendía nada eso fue sorpresa para todos claro más allá de que puedas predecir que lo que acaba de pasar es que acaba de caer una bomba porque de algún modo conoces el contexto y sabés de repente viste un fogonazo viste la onda expansiva y ponele que relacionás una bomba pero la característica destructiva particular de esa bomba que fue impresionante y el hecho de haber mirado alrededor y haber visto que no solo fue una onda expansiva que te tocó sino que esa onda expansiva viene de 3 kilómetros explotó y mató todo el mundo o sea y hay escombros y hay pedazos de edificio y sobreviviste y te levantaste y decís acá si yo ando estoy terminando un laburo acá o sea me quiero ir a mi casa bueno la cuestión es que el tipo imagínense el caos en ese momento esas ciudades están conectadas por trenes y por el tema de los escombros las rutas estaban todas abarrotadas estaban complicadísimos para ir pero sin embargo él se las arregló para encontrar una estación de tren en funcionamiento a las afueras de la ciudad donde pudo encontrar un asiento libre porque también estaba todo caos y toda la gente se quería ir porque siempre que tiraban una o sea siempre que atacaban en un lugar terminaban como siguiendo ahí una escalera de destrucción dos días después de la explosión de Hiroshima él llega a Nagasaki el 8 de agosto Yamaguchi recibió el tratamiento ahí sí flaco baja dice bueno me voy a curar ahora sí sobreviví se va a curar las heridas se encuentra con sus seres queridos y estaba muy traumado por lo que le había tocado obviamente por lo que le había tocado vivir pero sin embargo al otro día de eso él va a la empresa o sea imagínense fue a trabajar fue a trabajar o sea el flaco estaba quemado estaba detonado sin embargo el flaco al otro día como buen oriental eso que parece una leyenda también el flaco fue a trabajar igual y nosotros no vamos a veces por un dolorcito de cabeza por el ibuprofeno que decía Mati no te va al re mal la RT de los chinos cualquiera claro el accidente de itinere es cuando salen del trabajo y pasa algo bueno va Mitsubishi y los locos de Mitsubishi dicen si, si pasa ahí ponete a trabajar creo que es más hijo de puta de los jefes de Yamaguchi que otra cosa aquí explotó una bomba vení no pasa nada estás bien pero estás vivo está bien te pudiste tomar el tren bueno si te pudiste tomar el tren podés venir acá lo podían ver en la oscuridad si apagaban todo lo veían brillando claro no importa estoy un ser de luz eso fue el 8 eso fue el 8 o sea el otro día el 9 de agosto de 1945 Nagasaki como ya deben saber recibe la otra bomba atómica o sea se lanzó la segunda bomba atómica que es la otra imagen y aproximadamente a las 11 y 2 cuando él seguramente estaba preocupado por ir a comer después de trabajar recibe nuevamente un destello cegador y recibe de nuevo ese sonido que en ese momento él sí podía darse cuenta de lo que le estaba pasando a diferencia del primer detonación ahí yo me imagino que cuando vio el destello y como va otra vez váyanse todos volvió a pasar bueno la cuestión es que vuelve a sobrevivir porque estaba a 3 kilómetros de vuelta del hipocentro de la bomba o sea de donde cayó de vuelta estaba a esa distancia igual en este caso el impacto supuestamente dicen que fue mayor y la fuerza de la explosión y el calor la radiación y toda esa cuestión dejó eso como ven la imagen ahí o sea para el que no está viendo y para el que no conoce la historia imagínense una ciudad desolada y destruida Yamaguchi igual sobrevivió de nuevo o sea estuvo en el lugar donde explotó la primera bomba atómica se movió para ver a su familia buena suerte o mala suerte se volvió a fumar la otra bomba atómica porque si se quedaba allá zafaba ¿no? claro entonces ahí me gustaría lo que pasa es que tenía que ir a laburar por culpa de que el trabajo porque si él no trabajaba después de la segunda bomba tuvo que ir de vuelta al trabajo ahora vamos a ver le dieron un día no lo que pasa es que ahí se rompió la la fábrica voló ahí porque ya claro eso ya bueno pero bueno nada él se preocupó por la familia afortunadamente la familia como buena suerte sobrevivió también a la explosión en medio de esa tragedia él y la familia estaba en la salud Yamaguchi obviamente se vio afectada totalmente pero en ese momento no sabían qué podía pasar porque sí sabían lo que podía pasar pero estaban todos curando los quemados a los que les faltaban brazos no se estaban preocupando porque toda la radiación que se fumaban se iba a hacer pelota pero para esa gente que tenía radiación lamentablemente le ponían un mote los Ivakuya los Ivakuya eran los sobrevivientes que se habían fumado toda la radiación en otras palabras y el problema de esto eran que eran acreditados oficialmente como tal es como si tuviese un carnet con una deficiencia pero bueno más allá de que alguna deficiencia se pueden ver en este caso no porque a lo sumo tenían quemaduras pero estamos hablando de la gente que más allá de estar amputado o lo que sea tenía un carnet que decía soy radioactivo ¿qué harían con eso? o sea te alejas más en ese momento donde nadie sabía nada entonces tenían asistencia médica gratuita tenían gastos fúnebres cubiertos porque sabían que en cualquier momento se iba a morir tenían guita que le pasaban por mes para que la gente pueda vivir porque no podían trabajar pero sin embargo tenían una contraindicación que capaz que no se dieron cuenta pero la gente los dejaba a un lado o sea claro no se te acercaba a nadie no te tomaban en un laburo o nada olvidate si vos tenías la suerte de haber sobrevivido tenías la mala suerte de que la gente se alejaba de vos o sea no te querían cerca porque no sabían que tenías era como un hombre radioactivo el hombre nuclear de los simpson el hombre nuclear de Japón la cuestión es que empezó a tener problemas de salud crónicos empezaron a verse cataratas leucemia aguda para él y el efecto por el efecto a largo plazo de haber recibido tanta exposición a la radiación o sea el flaco estaba quemado estaba detonado a pesar de que estaba hecho pelota a pesar de que la gente no lo bancaba él siguió trabajando porque Mitsubishi obviamente se levantó y él siguió yendo ahí y dijo bueno ya te lo está buscando ya te lo fue la cuestión es que hasta este momento por suerte no le cayó ninguna bomba atómica más llamó un chino y habló públicamente o sea por este tema del problema social que había él se guardó todo lo que había pasado las dos veces que había sobrevivido y dijo listo ya está el que me conoce me conoce el que no me conoce no se va a enterar de que yo sobreviví nadie se va a enterar de que yo sobreviví dos veces al ataque nuclear los cálculos dicen que cinco meses después de los ataques 110.000 personas murieron en ambas ciudades por los temas de la radiación y a fin de ese año llegaron a los 210.000 o sea muertos no por la bomba sino por lo que quedó las décadas posteriores a la guerra Yamaguchi comenzó a cambiar un poco y empezó a decidir contar lo que había pasado porque hasta ese momento o sea en esas 210.000 personas que se murieron al año se entiende que quizás hubo personas que sí sobrevivieron a las dos bombas pero por el tema de la radiación se murieron la cuestión es que él empezó a contarlo y empezó a notar que podía hacer un montón de cosas por la sociedad y empezó a dar charlas en las escuelas empezó a dar charlas o sea obviamente que siguió viviendo o sea estamos hablando que el tipo tiene una suerte o mala suerte de haberse fumado las bombas atómicas y siguió laburando e incluso dijo bueno ya fue estoy viejo tenía más de 80 años me quiero jubilar y el flaco siguió trabajando y siguió siguió contando y siguió mostrando lo que él había vivido la ONU lo premió por así decirlo y luego de la o sea lo premió y empezó a hablar empezó a hablar empezó a hablar y en la muerte de su segundo hijo con un tema de radiación obviamente ahí dijo bueno basta empezó a escribir un libro empezó a hablar con un montón de gente en el 2009 el gobierno japonés lo reconoció oficialmente a Yamaguchi como el único Hibakuya que recuerdan que es la persona que recibió radioactiva como el único en haber sobrevivido a las dos bombas atómicas o sea como ya dije hubo gente que lo hizo sí pero él está certificado es como yo tengo a mí el gobierno japonés me dijo bueno la cuestión es que en el 2010 a los 93 años o sea vivió hasta los 93 años el cáncer no lo terminó matando y el el museo de la memoria a la paz en Hiroshima asegura que hay o hubo mejor dicho unos 165 japoneses que sí sobrevivieron a la bomba pero bueno lamentablemente él quedó como un símbolo de la paz y debajo todos estos 165 personas 165 mil personas se las recontrabancó la verdad porque dos bombas atómicas radiación leucemia un montón de cuestiones y noventa y pico de años y siguió yendo a trabajar hasta que se juntó y siguió yendo a la una nosotros por menos no iríamos eso te iba a decir lo peor que se fumó él fueron los jefes porque la verdad que ya está se fumó las dos bombas atómicas por culpa de tuya que lo llevaste un mundo enfermo claro cayó la bomba allá volvió a trabajar con vos y se le cayó otra bomba dale ponete un poco de onda otro dato de color y con esto voy a dar por finalizada la historia en esta bueno ahí está cuando él era viejo la siguiente foto es cuando él ya estaba en los noventa y pico dando las charlas y donde la ONU le dio la posibilidad de hablar por ser un símbolo de la paz o sea si yo les digo es algo que sale de la nada es algo que rompe ciudades o sea que explota ciudades es algo que mata gente o sea a qué le de esto que venimos hablando a qué le llaman a la bomba atómica no a Goxila Goxila una bomba atómica con cola y con viento o Goxila como le llaman bueno luego de la bomba atómica una mojarrita radioactiva la analogía que los japoneses encontraron a los ataques nucleares es esto es un monstruo que viene de la nada que surge de la nada rompe las ciudades y mata un montón de gente ellos supieron encontrar la forma de una u otra manera se dieron cuenta de lo que es una bomba atómica ¿qué hicieron los estadounidenses? no hay imagen de esto ¿qué hicieron? nada empezaron a hablar de hombres radioactivos y de gente con superpoderes que salvaba a la gente o sea ahí se dan cuenta de lo que pasa el que tira la bomba dice no pero un hombre radioactivo puede salvar un montón de personas y es bueno y ellos dicen bueno no para algo radioactivo es un monstruo que viene que rompe y destruye y sale de la nada y bueno nada esa es mi forma de finalizar esta historia que no sé me gustaría escucharlos a ustedes y ver los comentarios de la gente a ver si este tipo pobre tuvo buena suerte o tuvo mala suerte yo creo que tuvo muy buena suerte ¿qué va a ser? igual la pasó mal digo todo quemado cáncer hasta las bolas está digo me parece que justamente está bueno porque planteé ese dilema donde no termina siendo tan feliz como la historia anterior quizás ¿no? donde de algún modo bueno sobrevivió a la selva es un bajón porque también se murió su madre pero lo que mejor pudo hacer esta chica fue sobrevivir claro está muy bien ahora con esta persona sobrevivís con un montón de secuelas internas ¿no? digo más allá de las psicológicas con algo que te comió por dentro que es la radiación además él vivió muchos años y vio morir a muchas de sus familiares claro eso es lo peor que vio morir a familiares por la radiación claro su hijo al segundo hijo que él tuvo murió por el tema de la bomba o sea tuvo que seguir y eso lo llevó también a escribir un libro y lo llevó también a contar la historia de superación porque no hay más que eso o sea nadie elige estar en un lugar donde queda una bomba es una locura es una locura yo creo que contó con alguna buena fortuna pero terminó cargando una maldición digo me parece que una serie de buena suerte lo llevó a terminar cargando con una maldición de algún modo y me pongo en ese lugar donde de algún modo quizás equilibramos las partes si yo creo que donde hay suerte también se podría llegar a pensar que hay una maldición también o sea se puede se puede se puede enlazar tranquilamente y creo que si lo ponemos a buscar un poco en la historia seguramente estén conectadas muchas de estas dos palabras o dos dos funciones de nuestra vida si se creen si, si tan cual sin lugar a dudas sin lugar a dudas y hemos hablado mucho de suerte me parece que tú has atravesado mucho por esto ¿no? de tratar de analizar cuándo hay suerte cuándo no hay suerte nos preguntábamos un poco nosotros si creemos o no en esa suerte pero aparte de la suerte para hablar de suerte al menos en mi caso considero que es necesario hablar de otra cosa y acá le voy a pedir a Andrés que nos ponga una imagen a ver yo quiero consultarles a ustedes a ver qué elementos ven en esta foto antes de que yo pase a describírselas de un modo más concreto qué elementos o qué situaciones están viendo ustedes en esta foto gente muy feliz una escalera ajá una escalera abierta o sea gente pasando para el que no la está viendo para el que no la está viendo es una escalera abierta con una fila de personas muy felices con cara de tangueros un paraguas arriba un paraguas arriba de la escalera y un número que dice 1313 y lo que se ve abajo aunque no se termine es un gato negro es la imagen de un gato negro entonces no hay que hacer no hay que ser muy inteligente para rápido unir un poco los elementos y darnos cuenta que como bien describe Esteban es un grupo de personas pasando por abajo de una escalera mientras hay un paraguas abierto mientras vemos el número 13 y hay un gato negro son símbolos que de algún modo son considerados al contrario del gatito blanco que llama a la fortuna o atrae a los clientes como bien explicó Esteban en este caso son todos elementos que no se estima culturalmente que no llaman a la buena suerte sino que todo lo contrario todos elementos que son temidos por la gente que se suele considerar supersticiosa y acá es donde yo meto este concepto donde ya que estuvimos hablando tanto de la suerte etcétera voy a hablar de la superstición que me parece que está muy ligado a todos estos asuntos antes de darle un panorama de lo que voy a hablarles hoy y explicarles de dónde proviene esta foto y por qué esta gente está haciendo algo tan ridículo como vulnerar todas las leyes de la buena y de la mala suerte les quiero preguntar a ustedes Andrés y Esteban ¿son personas supersticiosas? no yo no 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 de nada no no he cruzado los dedos en algún momento como así bueno ya fue a ver si funciona pero bueno igual tengo alguna que otra cabala tengo yo paso para abajo de la escalera paso si se me cruza un gato negro no tengo problema porque tengo un gato negro de hecho así que convivo con él si tengo algunas cositas por ejemplo yo cuando subo al auto y voy a poner la llave yo la llave la tengo que poner siempre de la misma forma porque si no siento que si no la pongo así posiblemente tenga mala suerte entonces es como un toque digamos o una cabala no sé ahí va bueno bueno de algún modo funciona como cabala y vos Esteban no 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 yo de chico capaz que tenía cosas como bueno si paso un auto por ahí hoy me va a ir bien si no pasa por ahí me va a ir mal era como a la suerte pero inventaba en el momento ah yo lo sigo haciendo eso ah si ah bueno entonces se me toco cabalero claro yo creo que uno tira dados de rol imaginarios a veces en su cerebro y dice si pasa esto me va a ir bien si no pasa esto no me va a ir tan bien y uno empieza a condicionarse uno juega al rol imaginario consigo mismo todo el tiempo me parece y entonces para resumir se hubieran sumado a esta fila de personas que pasan por abajo de una escalera donde hay un paraguas abierto con un gato negro y un 1313 totalmente yo sí es como un cortamufa algo así me imagino no sé muy bien entonces todos ustedes hubieran estado preparados para formar parte del club de antisuperstición que se abrió en Chicago y voy a contarles un poco de todo esto porque vamos a terminar hablando de esto vamos a terminar hablando vamos a ver cómo esto llega a que terminemos hablando de una misión de la NASA que fue muy famosa y de una teoría de la conspiración rusa increíble pero para todo esto les voy a tener que dar un poquito más de contexto así que podemos dejar de compartir pantalla ya vamos a volver y les voy a contar un poco qué son estas sociedades como ustedes sabrán desde siempre las sociedades en algún momento tienen esta cosa de hay elementos que atraen la buena suerte y elementos que atraen la mala suerte así como hay supersticiosos también hay gente que es escéptica que suele incluso decir como hablamos en algún momento de Harry Houdini que de repente dice hey está mal que todo nuestro destino todo lo que nos va a pasar en el día a día lo estemos sometiendo a si tuvo que ver con que se me cruzó un gato negro o no si tuvo que ver que se me rompió un espejo así que un poco para burlarse de estas supersticiones hubo un grupo de intelectuales que en un momento decidieron armar el club 13 el club número 13 porque desde siempre el 13 tenía como este augurio de ser un número negativo para muchos porque tiene que ver que en la última cena de Jesús eran 13 contándolo a Jesús y uno de ellos terminó siendo el traidor que fue Judas entonces el 13 siempre es el número que viene a desbaratar el plan divino entonces el 13 viene de algún modo a interponerse para que todo salga un poco peor de lo que tendría que haber salido entonces fundan el club número 13 estamos hablando en 1882 por supuesto estos tipos no eran ningunos improvisados tenían muchas ganas de joder así que hicieron esto un viernes 13 y fue el viernes 13 de enero donde hicieron esta primera reunión y por supuesto se empezaron a sentar en mesas donde había 13 personas y por supuesto cualquier regla que ellos encontraban que no había que hacer para si uno quería tener buena suerte la rompían entonces por ejemplo te dicen hey no pases la sal mano en mano porque eso trae mala suerte dame la sal mano en mano que cuidado que no hay que prender con el mismo con el mismo encendedor perdón con el mismo fósforo más de un cigarro pero con el mismo fósforo aprendían eran medios densos eran como pará dejame dejame querer en algo desafiaban todo 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 había espejos los vamos a romper llevaban espejos justamente para romperlos no habría que brindar cuando uno brinde hay que mirarse a los ojos ellos se vendaban y brindaban sin mirarse a los ojos yo creo que pasaba por abajo la escalera pero cuando ya veía toda esta escena yo creo que despacito me iba para atrás ¿qué le pasa a estos psicópatas? es mucho dejame apoyar la sal en la mesa demasiado bueno se lo habían tomado muy en serio esto de luchar contra la superstición y generaron como una especie de club social que terminó siendo como muy atractivo y que marcaba en el calendario todos los viernes 13 que caían y ahí empezaban a hacer esto esto ocurrió en 1882 y la costumbre de algún modo de burlarse de la mala suerte de estas cosas que arman la suerte fue perdurando en el tiempo y esto que les decía ocurrió en Nueva York hubo un club muy parecido ya bordeando más o menos el 1930 en Filadelfia donde también otro grupo de personas dijeron vamos a hacer lo mismo y todos los viernes a las 13.13 se juntaban a comer y llevaban una serie de rituales que tenían de vuelta como único fin tratar de hacer todo lo que se supone que no hay que hacer entonces también ponían a prueba a la gente porque mucha gente decía pero yo no creo en esto ¿seguro? toma rompe el espejo no bueno no creo en esto pero no quiero romper un espejo no sé si tengo justo o gana entonces ellos como que te ponían a prueba y un poco se vanagloriaban de reírse de los supersticiosos hubo otro de estos club que vino en 1940 ya muchos años después en Chicago y este club terminaría siendo particularmente famoso por un par de cuestiones lo que le voy a contar sobre este club es muy interesante pero más interesante aún es detenernos un segundo para que yo le comente algo arrancamos diciendo que en 1880 estuvo el primer registro de estos clubes clubes de la mala suerte el club número 13 luego el club que estuvo en Filadelfia ahora está el club en Chicago en 1940 y si bien ellos agarraron de muchas cosas que ya se estimaban de mala suerte como un paraguas abierto un gato negro pasar por abajo de una escalera el número 13 para ese entonces el número 13 era de mala suerte y los viernes eran un día de mala suerte porque se suponía que un viernes Jesús había sido traicionado porque un viernes en los calendarios siempre caía de algún modo cabalíticamente era un día que iba a traer conflictos y el viernes siempre se eran los japoneses no podían ir a trabajar el otro día y se ponían mal se angustiaban porque no podían trabajar claro los viernes traían mala suerte y los 13 traían mala suerte ¿cuándo comenzó a pasar que el viernes 13 se convirtió en el viernes 13 hoy nosotros decimos ah viernes 13 es como que es el día de mala suerte ¿cuándo comenzó a pasar? en algún momento algún estudio sociológico dijo capaz que tiene que ver con la angustia que tenemos esto de que un viernes 13 fue la última cena de Jesús dicen algunos otros dijeron no tuvo que ver con la película viernes 13 que instauró esta idea de que el viernes 13 pasa todo lo malo pero esa película es de 1970 y pico esas teorías vinieron muchos después lo cierto es que hoy en día gente que esté investigando estos clubes de la mala suerte terminaron descubriendo que estos clubes juntándose un viernes que era un día de mala suerte y los viernes 13 que era el número de la mala suerte terminaron de algún modo haciendo que el viernes 13 sea como lo conocemos hoy en día que es como la superpotencia de la mala suerte entonces estos clubes paradójicamente queriéndose burlar de la mala suerte terminaron creando el día que se convertiría en el paradigma para cualquier supersticioso ¿no? donde te dicen no, yo el viernes 13 no salgo de casa no hago esto no hago lo otro porque el viernes 13 no te casas no te embarques ¿no? exactamente según uno donde esté parado en el mapa donde le tocó culturalmente esto puede ser el martes 13 viernes 13 pero es el global es el viernes 13 dicen de estos grupos que fueron de algún modo y sin querer los fundadores de que el viernes 13 sea entonces este día el día primordial para toda la gente que cree en esto y este grupo tuvo una particularidad por la que se hizo muy famoso y fue que el de Chicago estamos hablando ahora y fue que en el año 62 un año después de que el primer astronauta hiciera el primer astronauta americano que hiciera órbita sobre la tierra este grupo se puso a averiguar qué onda esto porque eran un grupo de intelectuales y se dieron cuenta que la nave en la que fue el astronauta tenía el número 13 y dijeron hey el primer astronauta americano que orbita el planeta tierra lo hizo en una nave con el número 13 así que se merece todo nuestro respeto porque ha demostrado que el número 13 de algún modo es un número positivo así que lo invitaron lo agasajaron e hicieron una ceremonia donde le regalaron un muy lindo reloj que tiene el número 13 por todos lados y que de algún modo viene a reivindicar al número 13 este astronauta al que le dieron esto es John Glenn que fue el astronauta uno de los astronautas más reconocidos para los estadounidenses justamente por ser un emblema por haber orbitado por estar justamente en plena carrera espacial habiendo puesto el pecho por los estadounidenses y esta asociación le da este reloj a modo de premio por decirle ahí estamos viendo el reloj exactamente le dan ese reloj de oro por supuesto etcétera y a partir de ahí esta sociedad acá estamos hablando que ya del 60 y pico esta sociedad está cargada de marketing y se empezó a correr la idea de que justamente estas sociedades de la antimalazorte de algún modo empezaron a generar todo este marketing alrededor de estas cositas pero esto no queda solo aquí sino que cuando John Glenn recibe esto él dice bueno voy a tomar el número 13 realmente como mi número de la suerte muchas gracias agradece el premio y un poco que les confiesa esta idea de que los astronautas son gente muy supersticiosa de algún modo porque tengamos en cuenta que son personas que se van a subir a una nave teniendo en cuenta para los que quieran creer que es lo que hace la NASA y se van a ir kilómetros y kilómetros disparados al espacio sin margen de error porque cualquier error en un lanzamiento ya sabemos todos nosotros que puede ser fatal y están haciendo misiones también si hace un rato nos preguntábamos si nos da miedo o no viajar en un avión imagínense si nos ponemos a preguntar ahora quién de nosotros se sube a una nave espacial ¿no? digo estamos ya es un cagazo un poquitito superior yo ya no sé si ahí sobrevivís a la caída yo recuerdo que les dije que de chiquito quería ser astronauta así que yo creo que me subo el tema es que bueno viendo todo esto y si mi copiloto sería el este que choca y sobrevive yo no sé me parece que no igual hay que ver si ellos tienen ese segundo de duda ¿no? de cuando están yo me imagino que más allá de que están recontra entrenados en un momento deben decir que salga todo bien sin lugar a dudas por eso este hombre les confiesa a la sociedad de la justamente la antisuperstición les confiesa que los astronautas tienen muchísimas cábalas porque total no perdemos nada teniendo cábalas obviamente que seguimos muchas reglas son tipos que estudian un montón que tienen un montón de conocimientos están altamente preparados pero por qué me voy a negar si el día anterior te dicen que da buena suerte girar para atrás y tocar y salvar el pequeño que ves vos lo hacés total no tiene nada y en Airbus astronauta ponen la llave del claro en particular Airbus por qué tardás en activar el botón para llegar para que te roguen la llave exactamente entonces este hombre John Glenn uno de los primeros astronautas insisto heroicos que tiene la NASA cuando recibe este premio dice a partir de ahora muchachos y muchachas gracias a este gesto la NASA va a considerar el número 13 como un número exento de mala suerte y el número 13 va a empezar a ser nuestro emblema para demostrar que todo puede salir bien dice él mientras recibe el premio spoiler mediante les voy a tratar les voy a hacer una inception para que ustedes recuerden algo ya la carrera espacial tiene un número 13 y las cosas no le salieron muy bien porque él dice esto en el año 1962 cuando le dan este premio el tema es que en 1970 estuvo el tan famoso y por momentos infame Apolo 13 y al Apolo 13 que si bien tenía este número que John Glenn dijo vaticinó que lo iba a descargar de esa mala suerte el Apolo 13 todos lo recordaremos por una frase quizás emblemática que es Houston tenemos un problema con el Apolo 13 se hizo famosa esa frase porque si algo tuvo el Apolo 13 fue problemas y para muchos ligados justamente a que era la misión número 13 esto no es joda hay mucha gente incluso dentro del ámbito académico que dicen la verdad que sabíamos que al Apolo 13 le iban a salir las cosas mal porque era el Apolo número 13 las misiones venían saliendo bien recordemos que para un año anterior para 1969 el Apolo 11 había logrado alunizar o eso dice la historia oficial había logrado alunizar había ganado Estados Unidos finalmente la carrera espacial contra los cosmonautas soviéticos gracias al Apolo número 11 así que ellos estaban muy confiados en sí mismos así todos muchos cuando se estaban llegando a la misión número 13 dijeron che y si le ponemos 14 nos hacemos los boludos con esto pues no obviamente entre ellos terminan diciendo che no seamos gonca ponele 13 que es la 13 va a salir todo bien si llegamos a la luna como no vamos a poder volver a llegar con la misión del Apolo número 13 y acá es donde viene la historia que algunos de ustedes ya conocerán que es que obviamente la misión Apolo 13 despega sale sale el 11 de abril el Apolo 13 y el día número 13 de abril el Apolo 13 sufre un daño si y el Apolo no puede alunizar tiene como misión alunizar que es finalmente chuf estacionarse no lo logra hacer porque la serie de dificultades que tiene el accidente que se provoca dentro de la nave hace que no puedan alunizar y tienen que hacer un plan B para poder volver a la Tierra hago otro spoiler cualquiera que haya visto la película Apolo 13 sabe que finalmente logran volver así que la historia tiene final feliz pero pasan un par de particularidades para que ellos puedan volver y es que como no iban a poder aterrizar el Apolo 13 tiene que dar la vuelta alrededor de la Luna y se convierte en una nave la primer nave estadounidense que por pasar por atrás de la Luna conoce el lado oscuro de la Luna y durante 8 minutos exactos los tripulantes del Apolo 13 se convierten en las personas que más lejos llegaron a estar de la Tierra y las primeras en ver el lado oscuro de la Luna que cagazo que cagazo el lado oscuro de la Luna imagínense muchachos que si acá está la Tierra y acá estaba la Luna ellos están pasando por atrás de la Luna y en un momento dejan de poder ver la Tierra cualquier astronauta cualquier astronauta se jacta en algún momento esa cosa dicen ese vértigo y a la vez esa emoción filosófica espiritual y existencial de ver la Tierra desde afuera pero imaginen que dejan de poder ver la Tierra perdés total estás en el espacio absoluto porque te la tapa la Luna estuvieron estas tres personas que se convirtieron en las personas que más lejos llegaron a estar de la Tierra a 400.171 kilómetros de la Tierra 400.171 kilómetros de la Tierra acá donde viene mi dato de VAR me voy a sumar a la consigna Esteban y voy a sumar un dato de VAR para que ustedes conozcan y les voy a decir algo ¿saben cuántos tardaríamos cuántos kilómetros hay para dar la vuelta al mundo? si yo salgo caminando a un punto exacto ¿cuántos kilómetros recorro para llegar al mismo punto exacto en el planeta? suponiendo que el planeta es redondo y todo eso no me quiero pelear con 50.000 kilómetros ¿esteban? no, no tengo ni idea Nervus tenés que jugar a la Quinello y estudia de suerte porque hay entre 40.000 y 50.000 kilómetros de un punto para dar la vuelta y volver al mismo lugar ¿en serio? este programa trae suerte este programa trae suerte fue en el 50 llegan a las 50 50.000 kilómetros son dar la vuelta a la Tierra entonces digo ir a la Luna básicamente es como hacer 8 vueltas a la Tierra porque son 400.000 kilómetros entonces ir a la Luna es como dar 50 vueltas a la Tierra pero les quiero dar otro dato de color ya que estamos en esta ¿saben cuántos kilómetros de carretera hay construidos en el planeta Tierra? 70 millones de kilómetros de carreteras estas carreteras si las uniríamos darían 1500 vueltas al mundo y es decir que con estas carreteras si en realidad las lleváramos hasta la Luna nos servirían para ir 194 para hacer 194 viajes a la Luna o mejor dicho para hacer 90 viajes y ida y vuelta o sea que con la cantidad de carreteras y kilometrajes que tenemos en la Tierra de cantidad de eso podríamos hacer esa cantidad de viajes a la Luna ese es el dato de color que les quería traer con esto vuelvo a los astronautas perdidos en el lado oscuro de la Luna 8 minutos dijiste 8 minutos pasando por el lado oscuro de la Luna es una banda es una banda es una eternidad me animo a decir que deben haber sido los 8 minutos más extenso para cualquier ser humano si asumimos como dijo Einstein que el tiempo es relativo y que depende de qué te está pasando y cómo te está pasando tus minutos se dilatan yo creo que 8 minutos en el lado oscuro de la Luna deben ser eternos además sabiendo de que no estaba previsto no olvidemos que fue parte de todo un accidente de eso entonces no es que eso estaba planeado sabiendo que todavía no tenían asegurado el retorno Andrés por sobre todo como bien estás marcando vos esto era parte de una maniobra totalmente inesperada una maniobra que estaban sacando de la galera y que de repente lo que intentaba hacer era solventar un problema que andaba a saber no sabían si iban a volver todavía así que quizás sus últimos algunos de sus últimos minutos los estaban pasando conociendo el lado oscuro de la Luna que me imagino también que si sos astronauta debes tener cierta fascinación por ciertos lugares así que de algún modo también tuviste la suerte de ser el tipo que más lejos había llegado hasta el momento y pudiste ver en ese momento el lado oscuro de la Luna para el que no es muy ducho con esto y yo tampoco lo soy pero de algún modo les vengo a sacar alguna duda ¿por qué se dice que hay un lado oscuro de la Luna? porque la Luna rota, gira al mismo tiempo que va girando la Tierra y entonces la Luna va girando la Tierra va girando y la Luna siempre nos muestra la misma cara siempre la Luna va girando y como va girando siempre vemos la misma cara entonces siempre estamos viendo la misma cara de la Luna y hay una cara que no conocemos o sea nosotros nunca vamos a poder ver ellos incluso la vieron cerca pero nosotros nunca vamos a poder ver lo que ellos llegaron a ver Nervus sí porque Nervus quiere ser astronauta pero uno lo podría haber visto dentro de poco cuando Nervus nos permita tomarnos el 170 y bajar en la Luna cuando Nervus nos haga ese trámite pertinente hay que cargar la sube hay que cargar la sube va a estar jodido cargar la sube pero mientras tanto en los 70 no era algo que se pudiera hacer tan fácilmente conocer la oscura de la Luna acabo de hacer cerrar un poquitito lo del Apolo 13 contándoles que el Apolo 13 tiene un par de controversias encima y es que hay muchos informes que dicen que lo que se rompió del Apolo 13 no fueron partes internas del motor desde adentro de la nave como siempre ha sugerido la versión oficial sino que el Apolo terminó roto desde afuera como si de algún modo hubiera recibido un daño externo y de hecho hay documentos de la NASA donde los astronautas del Apolo 13 dijeron que hasta que llegaron a la órbita terrestre fueron acompañados por luces que venían alrededor de ellos entonces hay una teoría que dice el Apolo 13 estaba llegando a la Luna no fue muy bienvenido fue bombardeado a modo casi pacífico y luego las personas que lo atacaron los seres o las naves que lo atacaron se encargaron también pacíficamente de acompañar y escoltar esa nave hasta que volvió a la Tierra entonces de algún modo se habría tratado de alguna especie de conflicto interplanetario que fue resuelto casi diplomáticamente entonces muchos dicen el Apolo 13 no sufrió un error sino que no sufrió un desperfecto como se dice sino que fue herido si se quiere de algún modo no brusco sino que después justamente todas esas naves acompañaron a que la nave volviera así que esa es una teoría que astronautas incluso retirados han sacado a la luz se ha hablado muchísimo sobre si el Apolo 13 que se ocultó o no se ocultó el Apolo 13 y etc así que es una historia también muy interesante la del Apolo 13 que como dijimos nos quería reformular que el 13 iba a ser bueno para la NASA bueno pues no para la NASA el Apolo 13 no fue una muy buena experiencia el 13 no trajo para nada de suerte y si hablamos del lado oscuro de la Luna podemos ahondar un poquitito más porque hay aquí un par de cuestiones particulares yo les acabo de decir que los primeros que pudieron ver el lado oscuro fueron obviamente estos tres astronautas que iban en el Apolo 13 pero el lado oscuro de la Luna ya se conocía de antes ¿por qué? porque en la carrera espacial si bien los soviéticos se estima que no la ganaron porque siempre estuvieron un paso adelante los yanquis los soviéticos si dieron grandes avances en lo que significaba poner aparatos en órbita los yanquis siempre podían poner a personas de algún modo hacer con las personas poder llegar a lugares etc pero los rusos para el año 1959 escuchen esto ya habían podido mandar una sonda soviética que había llegado a fotografiar el lado oscuro de la Luna y acá es donde quiero que veamos la imagen 3 y 4 por favor lo primero que vamos a ver les voy adelantando todos es una medalla del Apolo 13 donde me llamó muchísimo la atención porque dice que uno de los módulos del Apolo 13 se llamaba Odisea y uno de los astronautas dijo que le querían poner Odisea porque Odisea es un camino donde va habiendo mucha buena y mucha mala suerte al mismo tiempo así que fíjense como desde siempre el Apolo 13 estuvo ligado con que ya el cagazo estuvo desde el primer momento fíjense además estamos hablando de la NASA científicos no estamos hablando de que cualquiera está apelando a ese sentimiento que es la superstición y esta es la primer fotografía que se tuvo del lado oscuro de la Luna que como verán no nos dice mucho fue tomada en 1959 por una sonda soviética pero esta imagen sola fue suficiente para que unos soviéticos unos científicos soviéticos dieran una teoría muy particular podemos dejar de compartir pantalla y yo les voy a contar algo la parte que nosotros vemos de la Luna no tiene nada que ver con la parte que no vemos de la Luna la parte que no vemos de la Luna está muchísima más llena de cráteres muy llena de cráteres cráteres de todos los tamaños pero con una particularidad si bien hay cráteres enormes da la sensación de que todos tienen la misma profundidad yo los invito a todos hoy en día hay fotos del lado oscuro de la Luna que los hicieron en sondas que fueron llegando de diferentes países involucrados en la carrera moderna de conquista espacial y es muy loco y es muy interesante que hay muchos cráteres en serio desde un cráter chiquito hasta cráteres enormes y todos parecieran tener la misma profundidad estos científicos rusos en el año ya les digo en el año 1960 y pico llegaron a una conclusión y se preguntaron lo siguiente dijeron ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser que hay cráteres? digo si hay un cráter más grande en expansión lo más probable es que tendría que haber dejado un agujero una profundidad mucho más amplia lo que investigaron también estos soviéticos es que cuando dejaban caer algún módulo a la luna o algo se percibía podían percibir mediante sus aparatos que había como una especie de vibración en la luna como que la luna emitió una vibración no conformes con estos los soviéticos se enteraron que las misiones lunares que habían dejado sismógrafos en la luna registraban que en la luna cada vez que había un golpe había una vibración interna extraño dijeron cómo puede ser que un golpe genere una vibración que dura tanta cantidad de segundos en un terreno como el de la luna ¿por qué es de queso? pues porque es de queso se preguntaron algunos de ellos quizás no pero pensarla quizás como un queso si les hizo pensar otra cosa porque los quesos tienen agujeros y esos agujeros son huecos no son agujeros y nada más y estos científicos y ustedes van a decir esto parece una pavada pero estos científicos que fueron Cherbakov y Basim tiraron una teoría que fue muy controversial pero muy tenida en cuenta y a la que mucha gente todavía adhiere y es que la luna en realidad es hueca ¿la luna es hueca? la luna es hueca pero no estamos hablando no estamos hablando de una formación que naturalmente se haya vuelto hueca sino que ellos dicen la luna es hueca porque es una especie de satélite hecho por alguna inteligencia artificial que se encargó de sobrecubrirla para que parezca un elemento natural y la pusieron a orbitar probablemente nuestra tierra con alguna finalidad espiar ver o solo llegó hasta ahí y la tierra la terminó capturando y ahora nos está orbitando pero eso explicaría según ellos por qué cualquier cosa que chocaba contra la luna podía romper la superficie pero no acceder mucho más profundo porque el más profundo apenita más profundo sería una capa que por la que está recubierta la luna el caparazón de alguna especie de satélite o de nave espacial por eso atacaron el Apolo 13 en cierta forma para proteger el satélite exactamente esta teoría de los rusos también empieza a decir que ah pará porque los yanquis habían llegado hasta la luna hace un año habían aterrizado qué negociaciones o cosas empezaron a hacer con esta gente o no que está pasando allá con esta con esta libre comercio inteligente claro qué está pasando entonces estos soviéticos tiran esta teoría que primero parece muy ridícula pero después empiezan a analizarlo y dicen che hay una parte de la luna que tiene unos pliegues extraños y ellos dicen claro porque de los golpes se fue plegando la materia con la que la cubrieron para que parezca un cuerpo celeste normal y generó algunos pliegues y empiezan a hablar de que todo lo que vemos en la luna es una básicamente la cobertura de la luna pero la luna sería hueca y ellos incluso dicen será que adentro funcionaba como una nave espacial quizás es alguna especie de ciudad era como una especie de nave que también era una ciudad y estará habitada todavía o será como una especie de ciudad muerta quedó finalmente abandonada en algún momento y la gente que está dentro de la luna ya estará muerta empiezan a tirar toda esta clase de teorías que como les digo en su momento cuando se estaba investigando el espacio parecían ridículas pero a la vez les daban explicación a un montón de fenómenos que hoy en día todavía no se pueden explicar sobre la luna ¿no? su justamente una de las cuestiones es justamente su rotación tan perfecta para que nosotros nunca podamos ver el otro de sus costados entonces eso habla de algo que es como un ojo que nos vigila era más fácil de construir este ojo que nos vigilara si esto era así es ¿por qué nos vigilaran? ¿por qué nos estarían vigilando? perdón y además esto también nos pone en perspectiva de cómo era la sociedad en ese momento una sociedad muy paranoica que todo el tiempo tanto rusos como estadounidenses temían que alguno estuviera piando al otro entonces no es difícil imaginar que en esa cosmovisión de sociedad cuando miraban la luna en determinado momento alguien dijo esto es un ojo gigante que nos está mirando el tema también acá es que si bien pareció una paranoia del momento después muchísimas otras personas dijeron ojo porque pareciera que si uno lee ciertos documentos de la humanidad antiguos da constancia de que no siempre la luna estuvo con nosotros dicen algunos y entonces empiezan a hablar la idea de que la luna llegó a estar instaurada la luna en un momento fue colocada como una nave para que nos orbite y a partir de ahí nos creímos la historia de que era como un cuerpo un cuerpo celeste que salió de una explosión que salió de la tierra que terminó o que terminó viniendo del universo y se quedó ahí pero el tema es por qué no se comporta como tantos otros cuerpos celestes por qué tiene esta este rebote interno hoy en día la NASA dijo cuando se tira algo a la luna queda tanto la vibración y rebotando porque como no tiene densidad de agua como no tiene agua y la densidad del agua no absorbe los sonidos se genera un efecto tipo campana que hace como que retumbe todo entonces está comprobado que la luna cuando le tiran algo funciona como si se tocara un bomb es como bomb vibra todo la explicación oficial como les digo es que la ausencia de aguas hace que la densidad del sonido viaje diferente sin embargo para muchos amantes de las teorías conspiranoicas todavía es válida la idea de que la luna no sería más que una especie de nave como les digo cubierta por una especie de manto que hace que adentro esté un núcleo de alguna civilización que quizás esté viva que quizás está muerta que nos quiso vigilar o que terminó sin querer dando vueltas alrededor nuestro que linda fumada yo creo que habría que tirar un par de misiles nucleares para detonarla y ver qué pasa esta teoría para muchos también avala esto de que por qué no sé las investigaciones en la luna terminaron siendo más profundas digo hay una serie de cuestiones yo además les quiero mostrar la foto ahora sí la imagen 5 y la imagen 6 esos son cráteres que si uno los amplía un poquitito lo que pueden notar esto es uno de los cráteres más grandes que tiene la luna y sobre los que más controversia se ha generado ese cráter que estamos viendo ahí por la extensión que tiene como en su diámetro se supone que la que el choque que debería tener o sea que la profundidad que debería tener tendría que ser muchísimo mayor como que el impacto tendría que ser como una bomba como una onda expansiva mayor es un cacho de meteorito que tendría que haber sido mucho más profundo mucho más profundo sobre todo lo que siempre se analiza de la luna es la profundidad por qué la superficie tan dura no permite eso esto es alguna de las teorías que sostienen esto y que hoy en día siguen siendo algunas de las cosas debatibles entre el círculo de gente que terminan y es muy interesante yo estoy buscando muchos documentos sobre qué onda los cráteres de la luna básicamente y se habla muchísimo sobre el porqué y se les trata de buscar explicaciones que incluso asumen muchos de ellos que son rebuscadas pero que hay que tratar de darle una explicación al cosmos entonces por eso sigue siendo interesante y la próxima foto que vamos a ver es un esquema que hicieron estos rusos estos dos científicos donde te explican que la luna podría tener como les venía diciendo una especie de ciudad interna alienígena es como una estrella de la muerte de Star Wars es como una estrella de la muerte de hecho fíjense que esta idea muy instaurada en la ciencia ficción no sería para nada erróneo pensar que la ciencia ficción ha inspirado infinitamente o la imaginación de la ciencia ficción nos ha inspirado a nosotros como especie recordemos que Viaje a la Luna fue escrito por Julio Verne mucho antes de que el hombre supiera cómo llegar a la luna entonces de algún modo si nosotros nos imaginamos que se podría hacer una luna o un satélite o una nave con forma de cuerpo espacial que va recorriendo el cómodo de algún modo infiltrándose por qué no pensar que una civilización mucho más avanzada que nosotros ya no lo hizo cómo no va a pensar Elon Musk que si quiere mandar naves espías a otro planeta no lo va a hacer con forma de un cuerpo celeste para que no lo detecten porque si vos mandás un ovni se van a dar cuenta que hay un plato volador en cambio si vos mandás un cuerpo celeste que orbita van a decir qué raro qué será eso y vos podés ser un espía perfecto así que de algún modo digo esto de vuelta viene de una época donde el espionaje estaba a flor de piel muy paranoica y hoy en día ha sido reflotado porque es una teoría de la conspiración más que alimenta la teoría de la conspiración que cada vez más abundan digo estemos a favor o estemos en contra así que un poco la historia del Apolo 13 y el lado oscuro y el lado oculto de la luna nos termina hablando de estos dos rusos que nos hablan de que la luna en realidad es mentira no es de queso no está hecho de queso roquefort sino que es una es una especie de nave y así que esta idea de que la luna porque para muchos la luna también es un catalizador de buena suerte o mala suerte dependiendo si está llena el tema de la marea también el tema de las mareas la pesca la pesca para los pescadores le trae buena suerte pues bien quizás no sea solo un satélite natural sino que sea mucho más para darle final a esta historia y para ponerle el brochecito de oro y como me gusta a mí la frutillita del postre les voy a dar un datito más de color les quiero mostrar la foto número 7 estuvimos hablando del Apolo y acá vamos a ver una tumba de uno de los astronautas del Apolo este astronauta del Apolo se llama Jack Swigert en la película Apolo 3 estuvo estuvo representado por Kevin Bacon y este astronauta fue el primer astronauta de las misiones Apolo en morir y fue un tipo que fue catalogado por haber tenido mucha mala suerte después de haber participado del Apolo 13 incluso después en el Apolo 15 lo iban a convocar para una misión que incluyó a los soviéticos y a los estadounidenses y medio que no pudo ir porque había estado metido en una tramoya porque quiso llevar sobres al espacio para hacer un negocio que es increíble el negocio que hay con llevar cosas al espacio y firmarlas en el espacio y traerlas de vuelta se vende muy caro todo eso el tipo estuvo metido en esa terminó perdiendo su posibilidad de seguir en otras misiones Apolo se postuló para gobernador como bien dice su tumba fue un hombre del congreso y terminó también teniendo ciertas enfermedades y tampoco pudo llegar a donde estaba y siempre fue un tipo muy ligado por ese tipo de cosas y de hecho él estuvo en la misión Apolo 13 de casualidad porque iba a ir otra persona que se enfermó o estaba bajo sospecha de tener virus de la rubiola y entonces terminó yendo él entonces fue un tipo que parece que tuvo buena suerte y por eso pudo ir al Apolo 13 pero luego de ahí se lo considera como uno de los astronautas con más mala suerte quizás más negligente quizás rompió ciertas reglas y terminó teniendo fue muy desprestigiado así como hablamos de John Glenn hace un rato que fue el astronauta considerado como el héroe supremo de los astronautas que murió hace poquitísimo incluso totalmente contrario a todo eso es considerado uno de los astronautas de menor rango estuvo en el Apolo 13 y de hecho muchachos y muchachas fue el que tuvo la fortuna o no fortuna de haber tirado la frase Hilton tenemos un problema así que esa frase que todos conocemos se la adjudica este sujeto que tiene una historia tan pero tan particular y que en algún momento pudo vislumbrar el lado oscuro de la luna con esto cierro un poco no sin antes darle un último dato a ustedes compañeros y a la audiencia que nos está escuchando que es que ¿saben cuántas personas pisaron la luna hasta el momento? ¿cuántas? 12 personas me faltó el 10 12 personas 12 personas pisaron la luna hubo muchas misiones que llegaron hasta la luna todavía no hay misión 13 el año que viene dicen que va a ir astronautas hay una misión que está pensada para que sea por primera vez una mujer pueda pisar la luna si bien hubo mujeres incorporadas en misiones espaciales ninguna mujer pisó la luna se estima que dentro de las próximas misiones espaciales iba a pasar pero hasta el momento solo 12 astronautas pisaron nuestro satélite natural o antinatural no sabemos cuando llegue el número 13 nos fijaremos a ver si se rompen yo me imagino cuando llegan abren la puertita a ver quién baja primero se empiezan a empujar a ver quién toca a ver quién toca o bajan los dos juntos bajan los dos juntos bueno a la cuenta de 13 saben que yo me enteré que hay edificios esto es real real hay edificios que evitan poner el número 13 o sea vos ves en el ascensor dice 12 y dice así lo he visto y llego en serio en Estados Unidos hay un montón acá no sé si hay en Argentina pero capaz que sí seguramente yo he visto yo he visto que no he ido a Estados Unidos así que tiene que ser acá pero me llamó mucho la atención eso decirle en serio te parece tan y me hace pensar que quizás quizás lo pasás no es que el 14 es el 3 el 3 se queda cerrado claro eso sería lo loco eso es lo loco si al 14 si al 13 le estás poniendo 14 y es una bolude sigue siendo sigue siendo el 13 el 13 hace meló apagalo vacialo déjalo ahí claro un depósito yo les tengo un datito de bar de la NASA que no sé si lo saben que fue demandada la NASA en el 2012 por usurpación de tierra en el 2012 la NASA mandó una sonda un satélite una nave no sé a Marte que llegaron a Marte y aterrizaron y un grupo de unas cuantas personas de Yemen o Yemen yo creo que es Yemen demandó a la NASA porque según ellos y su religión los antepasados les habían dejado de herencia el planeta de Marte y era de ellos entonces cuando esperaron que aterrice esperaron que pisen ahí esperaron que la nave toque y ahí los demandaron carta documento no ganaron un mango perdieron pero la demanda estuvo claro me imagino mandar un correo o sea llevar una carta a Marte para ver si lo notifican o no había un inspector ahí de Yemen claro claramente había un escribano público es re fácil ¿no? bueno todo lo oscuro que está en el espacio lo dejó mi religión porque la oscuridad es Dios claro y hay otro datito de la película Armageddon que la hemos visto todos también que belleza de rareza ¿no? claro bueno la película Armageddon se la muestran creo que actualmente a los astronautas que están en entrenamiento se las muestran y se las dan para que las vean pero no con el hecho de entrenarse para bien sino para que ellos marquen en la película toda la cantidad de errores que hay porque hay más de 180 errores o algo así entonces ellos la prueba es que tienen que marcar todo lo que está mal hecho que es casi toda la película tienen que marcar punto por punto entonces es a modo de entrenamiento para saber lo que no hay que hacer la película se saltan de un asteroide a otro como que es todo muy rápido y furioso claro es demasiado pero bueno está buenísimo está buenísimo igual yo si fuera el director de Armageddon me sentiría contentísimo con esa sirvió para algo por lo menos igual le fue bien a la película igual creo que en su momento cuando nadie sabía que estaba todo mal era como una película zarpada como que uh qué bueno no a mí me gustó a mí me gustan las películas del espacio están buenas siempre están buenas bueno che unas coordenadas muy lindas las de hoy qué suerte tenemos de haber hecho este programa hemos tenido suerte hay que jugarla al número 50 cuando este programa se estrene obviamente que si ganan tienen que aportar algo aquí por supuesto bueno hace poquito a modo de de dato también hace poquito fuimos a catarata de ocasiones y las chicas se encontraron una mariposa con el 88 para nosotros era algo raro después nos dimos cuenta que había como dibujos y como que hay es una mariposa pero nosotros dijimos no el 88 tengo un 88 debe ser el número más jugado en misiones más jugado en misiones el 88 todos los turistas van ven la mariposa y dicen un 88 si pagó las vacaciones papá te endeudas todo todo mal la cuestión es que después nos jugamos a una boluda no creemos en esta cosa pero en medio que nos llaman la atención el tema de la coincidencia que quizás es otro programa para más adelante y esa misma noche un hombre juega al 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 kini y gana 88 millones esa misma noche dijimos no pará lo subí a las historias de vista era como mira esto que locura la misionera es decir este pelotudo es una mariposa me la cruzo todos los días pero ya perdí todo el sueldo en esta mariposa es un tema genético claro pero bueno nada la verdad que es un programa muy lindo y nada si se quedan hasta acá más que agradecimiento y buena suerte para todos los que están mirando y si le ponen me gusta y lo comparten mucha más buena suerte por supuesto por supuesto compartan también sus particiones sus cábalas ¿no? compartámonos ahí a ver si tenemos algunas recetas para la buena fortuna acá el cuadrado del próximo episodio o el anterior que ven en la cara de Mati esta vez o porque siempre me la ponen a mía lo vamos a ir rotando lo dejo acá dejo mi espacio voy a poner acá espacio libre para publicidad y me voy a correr yo y lo voy a dejar acá ahí está y a donde está Esteban ponemos el gatito ahí va el gatito y buena suerte para todos ustedes bueno amigos nos despedimos nos vemos el viernes que viene con un nuevo con un nuevo capítulo pueden dejar en los comentarios sobre qué temas les gustaría que un tema que se me ocurrió es conspiraciones hay mucha gente que le gusta ese tema creo que puede ser un mes es un tema largo y un tema muy polémico porque hay gente que claro de hecho para muchas personas hay parte de la historia que hemos contado que no existe si seguramente los comentarios los veremos no hablamos de fantasmas no hablamos de fantasmas perdonen pero bueno mil disculpas que no hablamos de fantasmas no todos algún fantasma capaz que hay por ahí pero no si si obviamente hay que ver pero no se enojen no se enojen los fanáticos de los fantasmas no nos guardeen chicos bueno muchachos un abrazo a todos un abrazo a ustedes un abrazo a la gente y gracias por estar dale gracias a todos y a todas que tiene que ver esto con una persona que cayó 3000 metros en caída libre y terminó y terminó holololo decimos los ecualterados palabras un montón de curiosidad claro holololo holograma claro claro por ejemplo holololo 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 holololo